¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para usted, Amunfri! ¡Ah, Pamplinas! ¡Feliz Navidad los dos! ¿Qué tiene de feliz? Te diré que es la Navidad. Es sólo otro día de trabajo. Y al mequetrefe que crea otra cosa, deberían meterme en aceite hirviendo. ¡Pero señor! ¡Navidad es época para dar! ¡Para estar con nuestras familias! ¡Que eso va, Pamplinas! ¡Que no te llevas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué he dicho, Amunfri! ¡Cragid! ¿Qué estás haciendo? Y... y... sólo quería calentarme las manos, señor. ¿Y tú a qué veniste, sobrino? A suerte, esta sobra. Te apetaste a la sobrina de Navidad. ¡Vaya! Supongo que va a haber pavo relleno con castañas. Sí. Y habrá también bizcocho de limón y nuez. ¡Sí! ¡Qué rico! Y dulces frutas y pastel de azúcar. ¡Sí! ¿Estás loco, sobrino? ¡Sabes que no puedo comer eso! ¡Toma tu corona y vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Va! ¡Pamplinas! ¡Ve! 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 Es el frut siempre tan puntadoso. Sí. Siempre fue bastante tonto y testarudo. ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Clientes! Yo los atenderé, Gachet. Sí. ¿En qué puedo servirlos, caballeros? Señor, estamos reuniendo fondos para los indigentes y desamparados. ¿Los qué? Para los pobres. Oh. Ah. Pero, si ustedes dan dinero a los pobres, ya no serán pobres, ¿verdad? Pues... Y si dejan de ser pobres, ustedes ya no tendrán que reunir dinero para ellos. Bueno, supongo que... Y si ya no tienen que reunir dinero para los pobres, ustedes se quedarán sin trabajo. Oh. Por favor, caballeros. No me pidan que los deje sin trabajo en la noche de Navidad. No haríamos eso, señor Scrooge. Entonces, les sugiero que den esto a los pobres y se vayan. Me rotó algo seguro. ¿A dónde va a llegar el mundo, Crouchy? ¿Trabajas toda tu vida para hacer dinero y después quieren quitártelo? ¿A dónde va? ¿A dónde va a llegar el mundo? ¿A dónde va a llegar el mundo? ¿A dónde va a llegar el mundo? Mmm. Dos minutos adelantado. Mmm. No importan esos dos minutos. Ya puedes irte. ¡Oh! Gracias, señor. Es usted muy bueno. Me molestan los halagos. ¡Vete! Pero llega temprano el día siguiente. Así lo haré, señor. Y va para mí. Quiero decir, ¡Feliz Navidad, señor! ¡Feliz Navidad! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.